La noche del pasado sábado 4 de junio fue puesto en libertad Daniel Sánchez Tamayo, el hombre de Puerto Wilches, a quien las autoridades habían capturado tras estar solicitado por la Interpol en extradición. Desde el momento de su retención, su familia inició una lucha jurídica, asegurando que esto se trataba de un homónimo y señalando que él era inocente. El hoy afectado narró cómo vivió esta situación. Lo van poniendo más pensativo en esas cosas, eso fue algo que me torturaron mentalmente, algo así, una cosa tremenda que yo hermano, yo no sé, pero yo para llorar, para algo yo nunca, pero esa noche después que esa gente me dejaron, yo sentía algo raro en el cuerpo y me hacían, lloraba, y no fue solamente ese día, como dos días que duré, porque eso no fue que dijera, no, que hay que esperar cinco días hábiles y que ya el general ese, como el fiscal ese de allá, de la nación, él se pronuncia y dice que si lo llevan o lo dejan o no sé qué, entonces es algo que le ponen a uno a pensar mucho porque algo que yo no he hecho, que yo no, la verdad yo no me comparo con ese señor. Daniel Sánchez afirma que no tenía conocimiento de la circular que tenía por parte de la Interpol y que al ser capturado fue una sorpresa para él, señala que a quien buscan las autoridades es a un hombre que se hizo pasar por él, al parecer con sus mismos apellidos, pero invertidos. En ningún momento yo sabía eso, que yo tenía eso, que estaba con eso, porque algo, en todo caso, son problemas que le vienen a uno como una sorpresa grande desde que hay tantos que vemos en Colombia inocentes de las cosas, que uno no sabe nada de eso. Las autoridades de pronto pueden saber algo o se hacen lo que no saben, porque por lo menos esos señores de la SIGIN, ellos en tanto tiempo que tienen de ser policía, ellos tienen que saber la historia de ese cuento, de ese señor que me implantó el documento, que se hizo pasar por mi nombre. El Ministerio Público estuvo atento a este caso con el fin de verificar el estado de salud en las que él se encontraba y de igual forma estar al tanto del afectado y la familia con el fin de realizar acompañamiento por las posibles secuelas que dejó el hecho. El defensor del pueblo afirmó que el señor Daniel Sánchez fue dejado en libertad tras cumplirse los cinco días hábiles para investigar el hecho. En efecto, ese es precisamente uno de los temas en los cuales no solamente a la familia, sino al señor Daniel le manifestamos que por parte de la Defensoría, dentro del marco de sus competencias, está el poder brindar un acompañamiento psicológico, porque realmente se observa que hay una afectación al señor, a la familia como tal, se encontraban de alguna manera afectados por la situación. Ya el otro tema, digamos, de una acción que puedan interponer, eso será pues un tema propio de la familia que valore y encuentran o no lugar a iniciar alguna acción por la afectación al buen nombre del señor y de su familia, pero eso ya será un tema que valorará directamente el señor con su núcleo familiar. Lo que nosotros sí podemos hacer es un acompañamiento a través de los profesionales, los difusólogos de la Defensoría del Pueblo. La familia Sánchez Tamayo estudia la posibilidad de iniciar un proceso jurídico tras las afectaciones que este hecho les generó a ellos y a él directamente afectado.